Si deseas ser maestro, Pokémon, si deseas llegar a ser, Pokémon Llegar a rezar, llegar hasta el final, apurar toda emoción, Pokémon Y comprobar, sin olvidar, hasta la última lección Llegaré a donde nadie fue, lejos de este caos Quiero avanzar y venceré, en mi mano está el poder Pero sé, es así, esto es Pokémon, Pokémon, seré afín, pero maestro es el mejor Pero maestro, es así, esto es Pokémon, Pokémon Para superar la rápida, yo seré el mejor Si deseas ser maestro, Pokémon, si deseas llegar a ser, es mejor Es así, esto es Pokémon, Pokémon, seré afín, pero maestro es el mejor Pokémon